muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend vamos a ver la review de este muchacho que ya venía haciendo ahora que lo suba lo tenía aquí abandonado es más ni me acordaba que estaba acá le había puesto urnas de oro como para acá algo así que bueno vamos a verla uy que chulo tira un osito de esa especie de botella que tiene ahí atrás vamos a empezar a subirlo saber qué es lo que hace cuando no mucho bueno decirles de este monstruo empezar a comentarles 3223 de fuerza muy poquito 3476 de velocidad regular 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 la verdad ni tanto 29 mil 255 de vida o cuando sube de nivel se pone gordo echa barriga y aprende y decirles que este monstruo la verdad no logro entender cómo encaja no sea no logro entender en qué momento nosotros haríamos esto sinceramente pero bueno vamos a seguir subiendo lo pese a que tiene mucha velocidad yo creo que no creo que lo use pero de usarlo yo creo que lo usaría de su por la realidad más que nada por el tipo de ataque que tiene no no le veo bueno está dentro de lo que tiene lo más destacable vamos a ponerlo acá el resto pues son todas inmunidades lo bueno que son inmunidades con daño así que algo de daño va a ser sólo pondría una de velocidad grupal y bueno y que ataque cuando tenga que atacar a ver esto es razo esto es un ataque del mismo que no nos va a servir de mucho la verdad porque hay otros ataques que hacen prácticamente lo mismo insiste con eso loco provoca poco daño y elimina todos los efectos de estado negativos de los aliados este es uno de los que le digo vamos a vamos a poner ese vamos a poner acá ahora nos estaría faltando el que nos da potenciador de daño y que nos da regeneración que como digo está bastante bien sólo que no sé no termina uno de entender bien cómo encaja no o sea porque yo creo que yo creo que social point saca estos monstruos intentando hacer que nosotros usemos una estrategia para jugar que no que no usamos porque esto es como el que ataca primero gana o sea no y el resto de la regeneración de esto ahora y no es la verdad que se puede hacer otra cosa o sea es muy rara vez uno gana una partida sin atacar primero vamos a dejar vamos a dejarlo ahí porque ni lo voy a subir más de nivel o sea como que estos son bueno pueden poner ninguno a la posición pero la verdad que yo no le veo que valga la pena tenemos entonces maldición de velez vamos a buscarlo individual de 40% con dos turnos de cooldown y posesión bastante bien esto me hace acordar un poco como un individual de 55% con dos turnos de cooldown y elimina efectos negativos de los aliados dentro de todo bastante bien bendición de saria individual de 45% con dos turnos de cooldown y aplica regeneración a todos los aliados yo creo que cada uno va a depender de de cómo se esté yendo a la partida pues veremos qué es lo que usamos ¿no? después tenemos la fuerza de perrún perrún individual de 50% con tres turnos de cooldown aplica potenciador de daño a todos los aliados en el tipo especial tenemos un grupal de 50 con congelación yo creo que como digo es que bueno ver un support de agua también es raro porque que yo recuerde no tengo a nadie o sea de agua tengo a lota nomás con runas de velocidad grupal porque no veo otra forma de usarlo tampoco pero claro es que esto podría servir podría servir pero no lo voy a usar la verdad no creo que lo use sinceramente de momento lo que voy a hacer es dejarlo así y como la review va a quedar bastante pobre porque dura cuatro minutos voy a tratar de meter otro monstruo de iguales características también aquí en la review para que no quede tan vacía ¿no? así que bueno vamos a buscar dentro de mis hábitats que es lo que puedo llegar a subir bueno que bueno después de un leve corte aquí lo encontré vamos a subir a este muchacho que no vean vaya mierda de monstruo que es esto sinceramente el Don Chocolop bueno que más que busqué sus habilidades y nada que se me reía ¿no? la wiki bueno vamos a subirlo como digo para que no quede tan vacía la review el monstruo feo de cojones serio imaginación pero bueno joder pero que monstruo feo en serio ¿eh? que termino de ver los ataques y no puedo creer todavía que que esto se usase en algún momento porque va tiene 3300 de fuerza que es una mierda y 3334 de velocidad 28661 de vida eso es más o menos lo que se venía manejando antes lo bueno es que si no me equivoco al nivel 50 tiene como 305 de oro así que pues de minero viene bastante bien vamos a decir la verdad que no tiene no tiene no tiene nada así que los ataques son buena mierda sinceramente pero bueno vamos a ver tenemos el Chocochoc ¿qué es esto? Chocochoque yo creo que podríamos dejar esto ¿no? si si podríamos dejar esto por acá no es que es que no es que se vaya a usar ¿no? sería muy difícil armar una will a un monstruo que no vas a usar porque generalmente uno se imagina las circunstancias en las que podamos llegar a usar los específicos los tipos de poderes pero es que no hay o sea vamos a poner esto acá un grupal con ceguera que ni nada ¿no? pero para que veanlo en la mierda que está el monstruo que no tiene ataques mejores que esto o sea vamos a seguir subiendo acá y ahora pues ya nos quedaría esto ¿no? un noqueo y pues nos queda otro noqueo que es igual el Chocotrascaso creo que se llama algo así tiene hasta tiene un nombre extraño y todo aquí está así que bueno lo que hay ¿no? o sea que no tiene más que esto sinceramente vamos a subirlo al nivel 50 hacemos una leve revisión de de los ataques para que quede claro que tal mierda es ¿no? y y poco más ahí sí 305 la verdad que genera bastante oro así que bueno tenemos Chocotrasco un individual de 45 con dos turnos de cooldown reducción de daño por dos turnos emboscados para todos ¿no? es un grupal de 30% con ceguera dos turnos de cooldown y después besos de la muerte ojo ¿eh? vaya nombre 45 un individual de 45 tres turnos de cooldown y noqueo y después tenemos el Chocotrascaso un individual también de 45 también con tres turnos de cooldown y noqueo así que bueno vaya mierda de Chocolom ¿no? en el especial podemos ver un múltiple de 65 con aturdimiento bastante bastante feito así que bueno por lo menos ya lo he subido y ya por lo menos voy a juntar esto también que si no me equivoco tengo más que estuve aquí cambiando ¿no? ahora voy a poner también a subirlos a ver vamos a darle acá a mejorar a esto ¿cuál otro era? este mejorar a ver si ya los voy subiendo y creo que los dejaré en los sitios en donde están si no veré más o menos en qué lugar me van haciendo falta y en la que los tenga ya a nivel 4 ya los distribuye así que bueno ya vale poco más que decirles espero que las reviews les haya gustado un saludito y los dejo en el bandano